Ninguno se da un tranco de pollo, eh. Ninguno se da un tranco de pollo. Rodrigo quedó volcado hacia la derecha. Alexander hacia la izquierda y la torrilla de Galopatendido, un cuerpo para la torrilla. En esta primera etapa, allá las autoridades que identifican la bandera cuadro y público, el público de Bichadero, que se votó para recibir a la doncha que va a ser peñado. En esta primera etapa, el Chema Rodrigo lo metió para ver lo que le indica la elección de Rivero. La torrilla de Galopatendido, en este momento, arriba de la torrilla, en este momento, arriba de la torrilla, prácticamente, con un mismo tiempo. Atropilla también con él allí, retomada la torrilla, con el Lisandro Ramos, la gente que representa a los pobres de Noblía, trabajando por aquí volcaditos, que en instantes ya van a estar en el campo de neutralización. Así que vamos a tener seis protagonistas que lograron recorrer estos primeros 60 kilómetros de esta primera etapa. En Quilomanía Uruguay, los mejores productos para su revallo, calidad internacional, con el mejor respaldo. Envíos a todo el país. Vamos al COVID, vamos al Mundial. ¿Qué más la puede hacer feliz ahora vecina? Claro, las ofertas bajas de menos precios. Cuando todo sube, menos precios, baja todo. Dos caballos totalmente diferentes, mi bandera, eh, una yegua diminuta, chiquita, livianita, que ya está para hacerse según cómo le sienta esta ruta. Atención, ¡todo! Se puso en marcha el segundo tramo. Calidad a la mano, unidad móvil, los amarillitos de la ruta, la topografía, esa interactuación que vamos a tener en el trancurso de esta segunda etapa. Roberto Botellos que conversa con la camioneta acompañante y allí mira con atención, la ponen al trote a la defensora de los pagos arachanes. Miro por el retrovisor, no aparece la casaca, que identifica. Rodrigo Rodríguez, casaca, del centro raivista de Fueron Árgo y de actos calada, mi bandera, que se mete en la historia de la gana de la casa. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Miro mi cronómetro, llevo 27 minutos del ganador de esta fiesta que organizó los tauras de Bichadero, comentado el torrillo con Denise Sosa al trotargo. Y en excelentes condiciones, viene ingresando, viene como viene coqueteando con las orejas, viene en muy buenas condiciones. El torrillo de Cacho Sosa, el torrillo de Denise, la gente de la tropilla, se va a la quinta sección del departamento de Cerro Largo.